Son las 6 de la mañana, 55 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Pero vea, es que una vez no hay, o sea, ni en qué, uno a veces no sabe si confiar en las autoridades o no, o en quién vamos a confiar. Vea lo que nos envía la Fiscalía General de la Nación, de un patrullero. Entonces uno, bueno, ¿y qué? ¿Y qué está pasando en Arauca? ¿Con razón qué? Que en Arauca pasan cosas porque a veces algunos, no todos, se prestan para delinquir. Miren, escuchen lo que envía la Fiscalía General de la Nación en Arauca. Fiscalía judicializó a un patrullero de la Policía Nacional, quien le habría ingresado licor a un detenido en Arauca. Imagínense. cobran para ingresar licor, esto debe ser en la estación de policía, porque allá donde tiene el control la policía, porque en la cárcel no, porque allá lo tiene el INPEC. Dice lo siguiente, la Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías de Arauca, afectara con medidas de aseguramiento privativa de la libertad a Joan Smith Navarro, heredia, patrullero de la Policía Nacional como presunto responsable del delito de cohecho propio. Voy a tratar para decirle a Javier a ver si nos muestra la foto de este patrullero, porque la verdad, uno a veces queda plom, debido a lo que se presenta, hasta las mismas autoridades se prestan para esta situación. O sea, por eso digo yo. O sea, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, por Dios? ¿Qué hacer en estos casos? Vamos a ver si lo tenemos aquí, porque es que la verdad, debemos demostrar esa foto para que la comunidad conozca, conozca quién es el patrullero que se prestaba para esos casos que cobraba por ingresar alcohol a, debe ser a la estación de policía, pero la verdad ya lo estoy buscando acá, me permite, aquí lo tenemos, ya se lo voy a enviar a nuestro productor Javier para que lo muestre mientras leo este boletín, ahí lo, ahí ya se lo envía Javier para, lo muestre en pantalla mientras que leemos el boletín que envía la Fiscalía General de la Nación y continúa el boletín de prensa de la Fiscalía que dice, según la investigación adelantada, el procesado habría acordado un pago de 300 mil pesos con un detenido a cambio de que ingresara bebidas alcohólicas. Investigadores del CTI de Arauca materizaron la orden de captura en contra de Navarro Heredia el pasado 26 de junio en las instalaciones del Comando de Policía de Arauca. Ahí está en pantalla. Este es el policía que estaba cobrando para que, para ingresarle licor a los detenidos. Eso solo pasa aquí en Arauca, imagínese. Tras la imputación Navarro Heredia no aceptó su responsabilidad, perdón, tras la imputación Navarro Heredia no aceptó su responsabilidad y fue enviado a la cárcel judicial de la capital araucana. ¿Sí ven? Entonces uno a veces se pregunta, bueno, ¿en quién confiamos? Ahí está. Señor, es el patrullero de la policía que cobraba 300 mil pesitos por ingresar alcohol. O sea que, hablemos de trago, o sea, una botella de aguardiente o algo, yo creo que era lo que costaba 300 mil pesos, porque para ingresar una de whisky yo creo que costaría más. Pero vea, ahí está. Entonces, ¿en quién confiar? O sea, ¿en quién podemos confiar nosotros en Arauca si las mismas autoridades se prestan para esto? Cobrando 300 mil pesos para ingresar licor. No sabemos si a la estación de policía o a una sección que haya dado en el comando de la policía también donde allí hay varios reclusos. Nos habla el director seccional de fiscalía del departamento de Arauca, Arles Más Cortés. Habla sobre este tema, sobre esta judicialización a este patrullero de la policía nacional aquí en la capital del departamento de Arauca. Por solicitud de una fiscalía de Arauca, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en contra de Joan Smith Navarro Heredia, un patrullero de la Policía Nacional como presunto responsable del delito de cohecho propio. Las indagaciones adelantadas por la fiscalía evidenciaron que el procesado habría acordado un pago de 300 mil pesos con un detenido a cambio de que le ingresara bebidas alcohólicas. Investigadores del CTI de Arauca materializaron la orden de captura en contra de Navarro Heredia el pasado 26 de junio en las instalaciones del comando de policía de Arauca. Navarro Heredia no aceptó su responsabilidad y fue enviado a la cárcel judicial de la capital araucana. En Arauca, la fiscalía continúa hablando con resultados. Bueno, ahí estaba el director de Fiscalía Seccional de Arauca dando a conocer esta situación que se presentó con la captura de este patrullero de la policía donde cobraba 300 mil pesos por dejar ingresar licor a un detenido. Gracias.